Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio LifeH del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, llegamos a la sección de cine, esos rankings que hago cada dos meses de las películas que más me han gustado. En esta ocasión toca ver las 10 mejores películas que he visto durante diciembre de 2018 y enero de 2019. Quiero empezar con una mención especial a una película que está fuera del ranking. Mención especial porque es una de las peores películas que recuerdo que haya visto yo últimamente. Me dio bastante vergüenza ajena y encima la he visto dos veces, porque una la vi yo solo y luego la vi con Jordi. Dije, vas a verla, vamos a verla para que veas lo mala que es. Si es esta, nada más y nada menos, una película española llamada Contigo o no, bicho. Una película que empecé a ver porque digo, coño, esto es una frase que se puso muy de moda por internet. Y bueno, pues digo, voy a verla, ¿no? Y empecé a verla, pum, 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 pum. Pero, vergüenza ajena. La verdad la terminé, la terminé y repito, la he visto dos veces, pero hay que decir que la película es de vergüenza ajena. Unos actores lamentables, actuaciones pésimas, intentan ahí rollo así American Pie a la española, pero muy cutre, muy casposo. Y encima sale un youtuber, ¿eh? Que yo no sabía que salía este youtuber cuando empecé a ver la película. Sale encima mi gran querido DJ Mario en la película, que me dejó flipando cuando lo digo. ¿Cómo es posible que salga este señor en este tipo de película de... De verdad, me escandalicé, ¿no? Me escandalicé, porque es que de vergüenza ajena la película. Pero bueno, por si os gusta DJ Mario, que sepáis que en esta película sale, ¿eh? Sale. En fin, ahora sí vamos al top 10, señoras y señores. Pues hay que decir que he colado una película en el top 10, ¿eh? Porque he visto, pues, 10 películas en el cine. Bueno, algunas he metido de estas que salen en DVD directamente. Y he metido la décima posición a una película que realmente no me gustó, ¿eh? Que es la de Cadáver, ¿eh? Una película que ya conté en el top las peores películas del año, ¿eh? Del 2018. Y es una película que me decepciona muchísimo, ¿no? La verdad, pues yo soy gran amante de las películas de terror. Y esta película me pareció un auténtico mojonazo, ¿no? Así que esta película del ranking, pues, no os la recomiendo para nada, ¿no? Aunque hay gente que me dijo que le había gustado, ¿no? Pero a mí realmente me dejó muy frío, ¿no? Muy frío. Vamos a pasar directamente al top número 9, señoras y señores. En el top número 9 encontramos una comedia española. La verdad, no soy un gran fan del cine español, ¿eh? Nunca lo he sido. Pero he de decir que las últimas que estoy viendo me están gustando, ¿eh? Lo cual no sé si me empiezo a preocupar, ¿eh? O realmente, no sé. O están mejorando el nivel, ¿no? Mi amor perdido es una película de comedia, ¿eh? Entre comillas. Comedia romántica, ¿eh? Barra romántica. Donde trata, pues, de esta pareja protagonista, Dani Rovira, que es un actor muy conocido en España, ¿eh? Que prácticamente sale en casi todas las películas ahora. Y Michelle Jenner, otra actriz bastante conocida en España, ¿eh? Bueno. Tienen ahí su relación amorosa, ¿eh? Y luego está el gato de por medio que tiene mucho que ver en la trama, ¿no? No quiero contar nada, ¿eh? Si os interesa. A mí me gustó, la verdad. Me gustó bastante. Me reí bastante, además, ¿eh? Por eso la coloco en el puesto número 9. Vamos a pasar al 8. Vamos a pasar al 8. Y esta es la película que vi directamente, que no ha salido en el cine, que yo sepa, ¿eh? Directamente al DVD. La revolución silenciosa. Una película con una trama situada en los años 50, por ahí, ¿eh? En Alemania, ¿eh? Bueno, ponen aquí en el cartel Alemania del Este, 1956. Un minuto de silencio cambió sus vidas. Trata, bueno, teóricamente está basada en hechos reales, ¿eh? De unos estudiantes que, en honor a los húngaros, ¿eh? Que lo estaban pasando realmente mal, pues hicieron un minuto de silencio en Alemania de por aquel entonces. Donde, bueno, pues realmente se metieron en un gran problema por hacer ese minuto de silencio en honor a los húngaros, ¿no? Es una película muy entretenida, realmente buena. A mí me gustó, ¿eh? Y aparte vi críticas y la ponían bastante bien. O sea que no soy yo el que tiene gusto raro, ¿no? En esta ocasión. Así que os la recomiendo si no la habéis visto. Estas películas históricas que hablan así de la época nazi y todas estas películas siempre son interesantes de ver, ¿no? En la posición número 7 es la película Viudas. Es una película realmente interesante con unos actores de muchísima calidad. Vemos aquí a Michelle Rodríguez, vemos a Colin Farrell, a Liam Nilsson, que es buenísimo Liam Nilsson, la verdad. En fin, me encantó esta película, ¿eh? Trata de unas viudas, de unos chorizos que murieron durante un atraco. Y que, bueno, pues se ven obligadas a choricear también, ¿eh? A choricear también para pagar una de las deudas que tiene, pues, uno de los chorizos, ¿no? La película es muy entretenida, la verdad. A mí me encantó. Así que os la recomiendo, ¿no? Os la recomiendo totalmente. Vamos a pasar al top número 6. Eliminado 2. Dark Web, señoras y señores. Ya me encantó la 1, ¿eh? Vi la 2 y me fascinó, la verdad. Estas películas de terror... Me encantan. Me encantan las películas de terror y esta, a diferencia de la de Cadáver, me fascinó, ¿eh? Ya sabéis, no sé si habéis visto la 1, ¿eh? Pero trata de una película donde realmente tú no ves una película normal corriente. Simplemente estás viendo una conversación de Skype, ¿eh? Todo el rato durante la película, una videollamada. Y a través de esa videollamada estás viendo todos los sucesos, ¿no? Lo cual eso fue, pues, la verdad, algo novedoso, ¿no? En la primera parte. Y en esta segunda parte, la verdad, se vuelven a sacar el cipote. A mí me encantó esta película. Realmente lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal viendo la película, ¿eh? Y, bueno, da mucho que pensar, ¿eh? Acerca de lo que pasa en la película y de que hasta qué punto te pueden joder la vida... Bueno, no quiero decir nada. No quiero decir nada porque si no me chivo todo, ¿no? Así que lo mejor es que lo veáis. Si no habéis visto la 1, veis primero la 1, luego la 2. Seguro que os encantará. A mí me encantó, vamos. Pasamos al top número 5, ¿eh? El vicio del poder. Gran película, la verdad, basada en un político, en hechos reales, ¿eh? En un político que de la nada, ¿eh? De la nada, siendo un don nadie, llegó a ser un tío súper importante desde las sombras, ¿no? De la política, señoras y señores, con un Christian Bale, que se puede decir de este actor, ¿eh? Otra vez más espectacular, ¿no? Espectacular. El cambio físico, la gestualidad... Impresionante. Este señor ha cambiado tantas veces de físico para hacer películas, de verdad. Es increíble, ¿eh? Cómo se amolda los papeles. Uno de mis actores favoritos, siempre lo he dicho, ¿no? Christian Bale. En fin, una película totalmente recomendable, ¿eh? Y hay que decir que le echa muchos huevos a esta película, ¿eh? Porque es bastante crítica, ¿eh? Con el panorama político de los Estados Unidos, ¿no? Vamos al top número 4, señoras y señores. Creed 2. Esta es la que vi la semana pasada. Soy gran fan de la saga de Rocky. Creed 1 me encantó. Y Creed 2 me ha fascinado, la verdad. Es un peliculón. Creed 2, si no lo habéis visto, ya estáis tardando. Fabulosa película. Ya imagino que ya sabréis de qué va, ¿eh? Temática boxeo, con Sylvester Stallone. Con Michael B. Jordan, ¿eh? Que lo hace fenomenal. Me encantó la película, la verdad. Si no lo sabéis, os cuento un pequeño spoiler, ¿eh? Que ya se ve en el tráiler. Que, bueno, es una lucha que tiene que hacer contra el hijo del que sale la cuarta parte. El ruso. ¿Cómo se llama el ruso? Ahora se me ha ido el nombre. Bueno, no me acuerdo. Rocky 4 se enfrenta contra un ruso. Y, bueno, pues este ruso tiene un hijo. Y se tiene que enfrentar al hijo de Apolocrite. O sea que... Porque el padre mató a Apolocrite, hay que decirlo. No sé si habéis visto la película. O me estoy pegando un chivatazo aquí de la nada, ¿no? Bueno, olvidado lo que he dicho, ¿eh? Tenéis que verla y punto, ¿no? Si habéis visto todas las de Rocky. Si no, pues las veis una a uno y luego ya os ponéis al día, ¿no? Vamos al top número 3, ¿eh? Porque estoy hablando más de la cuenta. Ya en el top 3 ya estamos al nivel top, ¿no? Esta es una película, Aquaman, que realmente yo no iba a ver. Yo no iba a ver porque la verdad, pues no soy muy fan de las películas de DC. A diferencia de las de Marvel, que me encantan. Pero la gente empezó a decirme que era muy buena película, no sé qué, ¿eh? Primero había gente que decía que no era tan buena. Luego me llegaron muchas opiniones de que era muy buena, muy buena, muy buena. Al final digo, bueno, si todo el mundo me está diciendo que es muy buena, pues tendré que verla, ¿no? Y la verdad que la vi y me encantó. Me encantó. Realmente muy buena película, con unos efectos extraordinarios, muy agradable a la vista, la verdad. Y la verdad que me fascinó la película, ¿eh? Me encantó muchísimo. Así que toda la gente que decía que era buena tenía toda la razón. Ahora, había alguno que decía que era mejor que la de Infinity War, ¿eh? Y ahí se le fue la olla, la verdad, se le fue la olla. Bueno, vamos a pasar al número 2. Que es la de Spider-Man, un nuevo universo, ¿no? La película de animación de Spider-Man, señores y señores. Tampoco tenía intención de verla, pero como vosotros, voscriptores míos, ¿eh? También igual que en el mismo caso que a Juan, me empezasteis a decir, me empezasteis a decir que era buenísima la película, ¿eh? Y dijo, coño, la voy a ver, ¿no? Porque yo no soy un gran fan de Spider-Man, la verdad. De hecho, las películas de carne y hueso ni fu ni fa, ¿no? Ni fu ni fa. Y realmente, pues, una maravilla, ¿no? Una auténtica maravilla la animación de esta película, impresionante. Es difícil ver una película de animación de tal nivel, ¿eh? De efectos y demás historias. Es espectacular. Y el argumento muy entretenido también, ¿no? Muy entretenido. En fin, os la recomiendo al 100% si no lo habéis visto, ¿eh? Aunque yo creo que ya la mayoría la habréis visto, ¿no? De hecho, vosotros me la recomendasteis. Vamos a pasar al top number one, señoras y señores. Esto es especial, ¿eh? Esto es un especial, ¿eh? El top uno. Porque hay que decir que estas películas, ¿eh? O esta película es el final a una saga que yo realmente no había visto y que la vi recientemente. La película en cuestión es Glass. Brutal, la verdad. La película Glass es brutal. Si no la habéis visto, ya estáis tardando, ¿eh? Hay que decir que esta película es una tercera parte. Yo empecé a ver la película Múltiple, que me habían dicho que era muy buena, ¿eh? De hecho, salió hace tres años o así, ¿eh? Y en su día quise verla y al final no la vi. No sé por qué, pero no la terminé de ver, ¿eh? Y bueno, pues me vi la de Múltiple hace poquito, ¿eh? Realmente hace tres semanas o así. Y la verdad que me fascinó, ¿eh? Y luego me enteré de que Múltiple era una segunda parte de una película del mismo director llamada El Protegido, donde sale Bruce Willis, señoras y señores. Luego, pues evidentemente me vi la primera parte y me encantó la primera parte también, ¿eh? Me encantó la de Protegido, me encantó la de Múltiple. Más la de Múltiple que la de Protegido, hay que decir. Y bueno, pues venía perfectamente, ¿eh? A colación de que Glass iba a salir. Y digo, bueno, pues me voy a ver estas películas, ¿eh? Porque va a salir la siguiente parte y para enterarme un poco de la historia, ¿no? Y realmente fui a ver Glass impresionante, de verdad. Qué manera de terminar una saga que la verdad, si tú ves El Protegido y ves El Múltiple, son dos películas que no tienen nada que ver una con la otra. Nadie hubiera dicho, ¿eh? Nadie hubiera dicho que una es secuela de otra, ¿eh? Salvo, evidentemente, cuando ves la parte final de Múltiple que ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta de que es una secuela, porque si no, ni te enteras, ¿no? Y es que este director lo ha hecho brillantísimamente, de verdad, ¿eh? Y Glass es una auténtica maravilla. Una manera de acabar la historia mezclando todos los personajes. Increíble. Me encantó. La mejor película que he visto en estos dos meses. Le he puesto unas notas descomunales, superando a Aquaman y a Spiderman. No sé si a vosotros os ha gustado, si la habéis visto. Y si no la habéis visto, ya sabéis, tienes que ver El Protegido de Bruce Willis, película del año 2000. Luego Múltiple. Y ya para finalizar esta, que es una manera brutal, ¿no? Una manera brutal de terminar la trilogía. En fin, señoras y señores, aquí os dejo con mi ranking. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, un like. Si no, pues dos piedras. ¡Feliz Navidad para todos!